La reforma agraria en Venezuela Justicia para los excluidos y resistencia conservadora La recuperación de tierras ociosas impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez despierta tanto la simpatía popular de los movimientos campesinos como la furia de los sectores conservadores Mientras los medios de prensa de la derecha hablan de violación de derechos o robo a la propiedad privada las organizaciones de base se movilizan y respaldan las transformaciones que implementa el gobierno de Chávez Radio Mundo Real entrevistó a los dirigentes campesinos Lesbia Solórzano y Alexis Monsalve de la coordinadora agraria Ezequiel Zamora quienes nos explican varios aspectos del proceso de reforma agraria que atraviesa Venezuela A nivel nacional el balance que podemos hasta ahorita es lo mejor que nos ha sucedido Primero, antes aquí en Venezuela, antes de que llegara el Chávez aquí no había prácticamente campesinos trabajando ciertas porque la gran mayoría habían sido desplazados debido a que la circunista o lo que digamos nosotros el terrateniente había corrido a la gran deserta y había desplazado totalmente el campesino hacia la ciudad hoy en día el presidente está recobrando lo que nos quitaron ellos, aquí se habla de las violaciones de las propiedades y aquí los únicos que han violado la violación de las propiedades han sido prácticamente los terratenientes que son, como te digo, son pocos, muchas tierras en manos de pocas personas y hace como 15 días, no sé si ustedes se enteraron de que nosotros rescatamos la marqueseña donde habían 8.000 hectáreas de las cuales 4.000 estaban en producción y las otras extensiones de tierra estaban hostiosas ¿Qué había ahí? Había alrededor campesinos pasando grandes necesidades y sin poder sembrar ni siquiera una hectárea porque ese terrateniente, lo que es Carlos Vascura no lo dejaba totalmente sembrado ahí sino que agredían al campesino con lo que le llaman aquí los paramilitares porque ellos sí tienen paramilitares en el campo de hecho actualmente tenemos una data de 138 campesinos asesinados que hasta ahorita nadie ha pagado por eso y eso se está bajo averiguaciones también Para que no te den información a medias, esto es Radio Mundo Real Los elementos más importantes para nosotros están plasmados dentro de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario que es la retoma del espacio rural productivo por parte del campesinado nacional Este elemento que se ha venido haciendo con altos y bajos pero con una intención firme de parte del Presidente de la República en función de acabar con el latitud de Venezuela y eso permitiría y permite que muchas tierras de alta productividad o tierras de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 pasen a manos del campesinado venezolano porque las tierras que siempre ocupó el campesinado venezolano fueron generalmente estas tierras de 5ta y 6ta categoría y 7ta categoría de tierras muy pobres y de allí pues los índices de productividad muy bajos y eso afecta pues el nivel de vida en los estados de miseria en que han vivido durante, bueno, no sé, 100 años los campesinos en Venezuela Otro de los elementos que nosotros entendemos y apoyamos de la política del Presidente Chávez en el campo del agroproductivo en Venezuela es el hecho de haber creado instituciones, por ejemplo como el INDER que es una institución de desarrollo rural que va en función de ubicar y poner en funcionabilidad todo lo que es sistemas de riego, vialidad agrícola y todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del hombre que decide vivir, el hombre y la mujer que decide vivir en el campo venezolano labrazos de su destino producto del esfuerzo creativo de lograr la producción de alimentos eso es otro, hay instituciones como el INDER, la CBA todavía no lo hemos logrado en la medida deseable pero estamos en proceso y el campesino ve y percibimos que ha habido una inversión fuerte en el campo venezolano que tuvo una desinversión de más de 25 años continuos tú te puedes imaginar qué significa eso en un país donde hayan 25 años de desinversión en el campo este presidente ha venido invirtiendo vamos a decirlo que hay manos llenas en función de transformar el campo venezolano y así pues la vida del hombre que se dedica a la producción agropecuaria, agroalimentaria la recuperación de tierras improductivas generó la inmediata respuesta de los sectores oligárquicos y muchos analistas coinciden que este punto fue uno de los principales motivos del golpe de estado contra el gobierno de Chávez en abril del año 2002 el presidente ha llamado a los terratenientes a decir, mira, bueno, está bien tú tienes 20 mil hectáreas cuántas estás sembrando 15 mil, ok pero quieres algo más bueno, más de 2 mil más y nosotros te damos el texto pero las otras, por favor, entregan a las puertas aquí hay muchos campesinos que están pasando necesidades la oligarquía aterrófaga venezolana pues respondió como tenía que responder desde su criterio que fue con violencia producto de esto hubo un golpe de estado que todo el mundo sabe a nivel mundial pero fue producto de la aplicación de la ley de tierra de las leyes inhabilitantes y el campesinado venezolano ha puesto gran parte de vida ha aportado vida a este desarrollo producto también de que hubo la forma de cómo se avanzó en la conquista de la tierra pues generó el sicariato que no es más que coalquilar hombres hombres o personas de otro país en este caso de Colombia para que vengan a asesinar los líderes locales campesinos para tratar de esta manera frenar el avance del campesinado venezolano desde sus estructuras gremiales en función de que no avanzáramos pero eso no amínalo al campesinado venezolano que siempre ha tenido pues fe en las políticas del presidente de la república Augusta de Fría Radio Mundo Real La Realidad Entera Los terratenientes aquí de hecho ellos en un principio cuando se saca la ley de tierra en el 2000 ellos queman la ley de tierra de desarrollo endógeno y no la aceptan pues de hecho entonces a partir del 2000 está la data de 138 campesinos asesinados ellos empiezan a asesinar nuestros campesinos porque ya nosotros ya íbamos a rescatar nuestra tierra pues con esta ley y con la constitución ni siquiera somos invasores porque hasta ahorita no nos pueden captar la verdad como invasores porque sería absurdo pues tenemos un problema de impunidad en Venezuela todavía se han hecho después nos hemos reunido desde la coordinadora agraria nacional Ezequiel Zamora hemos tenido reuniones con el alto gobierno a nivel de Fiscalía General de la República de la Asamblea Nacional se han hecho comisiones instructivas en función de averiguar el por qué no se castiga a los confesos prácticamente culpables de la muerte de los campesinos venezolanos el presidente Chávez señaló el fin de semana pasado que la lucha por la reforma agraria ha despertado inquietudes en el exterior los dirigentes campesinos opinan sobre los motivos de la resistencia a la reforma y coinciden en señalar que las amenazas provienen del mismo lugar tenemos muchos ataques de un país llamado Estados Unidos y yo digo que en Cuba lamentándolo mucho de hecho el canciller de la República de los Estados Unidos habló de que aquí se estaban violando los derechos de los productores y que eran peligrosos porque estaban prácticamente acabando con lo que era el desarrollo de los productores agropecuarios y eso era falso de hecho no se pudo de mentir esto de lo que se estaba ellos la gran mentira era que si esto hubiese sido verdad los que están afectados hubiese salido a apoyar esto y de hecho aquí no nadie salió a apoyar esto que dice lo que es el imperialismo fue lo que no publica el imperialismo bueno las amenazas siempre nacen todos sabemos que se generan en el caso de Venezuela la camionera se han generado en Estados Unidos y se utilizan países o se quiere utilizar países vecinos nuestros hermanos nuestros para a través de allí y para nadie es un secreto que el plan Colombia el plan patriota tiene gran presencia objetivo como es acabar o derrotar o trastocar el proceso que se es social político social que desarrolla en Venezuela el proceso bolivariano según los campesinos el caso de Venezuela marca un importante referente para otros movimientos campesinos que luchan por su derecho a la tierra nosotros como campesinos hemos quitado nos tenemos que quitar de la mente que la tierra más mala la veamos como mercantilismo y como dinero no nosotros no es la tierra la madre tierra de la cual nosotros tenemos que vivir tenemos que cuidar y esa es la vida www.radiomundoreal.fm en la gente del movimiento sin tierra de estado nosotros hace poco mandamos una delegación a Brasil a estudiar agroecología producto de un convenio que se firmó en TAPES el año pasado en el marco del Foro Social Mundial entre el gobierno de Paraná el movimiento sin tierra una universidad que no recuerdo en ese momento exactamente y el presidente Chávez aparte de eso muchos líderes venezolanos o sea voceros del Capricio Nacional hemos estado en las escuelas del MST allá en Brasil en el estado de Paraná precisamente y ellos han estado viniendo consecutivamente a Venezuela orientando ayudando a la organización porque tenemos esa debilidad el movimiento agrario venezolano tiene un despertar después del gobierno después que se instaló el gobierno de Chávez y hay algunas diferencias que se han venido en algunos casos profundizando pero en otros casos se han venido teniendo conversaciones para avanzar en busca de un punto de equilibrio un punto de unidad para que sea un solo movimiento fuerte campesino e indígena venezolano aquí lo que se estaba haciendo era justicia sopear en el campo orgullo nacional patriota virtual héroe militar xenofobia muñeco demencial parálisis mental moría cerebral a la mierda reaccionario me la ayuda todo lo que pueda ladrar siéntame la libertad a la mierda reaccionario me la ayuda todo lo que pueda ladrar siéntame la libertad que difícil es hablar con la pared me guardo estupidez y se me podía hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia a la mierda reaccionario me la ayuda todo lo que pueda ladrar siéntame la libertad a la mierda reaccionario me la ayuda todo lo que pueda estar raro siéntame la libertad mi libertad tu agresividad tu agresividad Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir un xenofobia A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad ¡Mi libertad! A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda lo que puedas ladrar, a la mierda A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad A la mierda, reaccionario, me la suba todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad